1&1 es una de las empresas de hosting más punteras de Europa. Son de Alemania y vienen de arrasar en su país de origen, así como en Francia y Reino Unido y los Estados Unidos. Su propuesta de negocio no tiene trampa ni cartón. Te dan dominio.es y hosting gratis durante dos años. Parece una manera loable de captar clientes en este competitivo mundo del hosting. Lo cierto es que les ha ido bien la jugada, ya que en seis meses que llevan en nuestro país han conseguido más de 50.000 clientes y 30.000 dominios.es. Mi percepción es que solo llegamos aquí en el momento correcto. Y es sheer luck. No es plana, es luck. La penetración de la domain de .es es muy baja. Compared a otros países como .de o .couk o .fr, que fue liberalizado muy tarde, no hay una buena penetración. Entonces, tenemos una gran oportunidad de dar todas las compañías de .es.es. No necesitan .com. Esto es una buena oportunidad para nosotros. Entonces, hay un nivel muy alto nivel aquí en España. No sé por qué, pero la prensa para la hostilidad es bastante alta. Es un buen principio para nosotros. Artes obviamente tiene un buen producto. O sea, no sería tan bueno como ellos. Pero también son muy largo en el mercado y son muy alto en el mercado. Y eso es la fuerza de ellos. Si has trabajado con Microsoft products durante toda su vida, entonces debes usar Microsoft. En la universidad y un muy buen programador, si quieres que sea un buen programa, entonces la LAMP es mucho mejor para ti. Justo un virtual private server no hace mucho sentido. Sorry para decirlo. Es decir, si quieres tener un server, pero solo tienes un virtual private server, así que tienes algunas restricciones y no tienes la performance de un server. Y un server no es tan mucho más expensive. Así que si necesitas la performance, necesitas tener un server. Pero en el futuro, se va a ser mucho mejor. Y luego tienes virtual servers que puedes spreadar a través de un clúster de servers. Y luego tienes la gran advantage de que puedes escalar la performance hasta que sea más alto que un server. Y puedes escalarlo si no necesitas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!